Hola, soy Sandra García Botella, cirujano del Hospital Clínico de San Carlos y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte. Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos. Buenas, soy médico, soy Resi y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación. Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias. Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema. Hola, soy Ivonne, soy anestesista. Quédate en casa. Te necesitamos. Hola, somos hematólogas. Súmate al reto, quédate en casa. Trabajamos por ti. Hola, soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa. Es por el bien de todos. Soy Julio Mayor. Únete al reto y quédate en casa.